De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos una vez más a Son Soñando, este programa que trae para ustedes los recuerdos y las historias de los barrios del municipio. Los invitamos para que juntos recorramos cada rincón de él y lo conozcamos. El día de hoy no hablaremos de un barrio en específico, sino que vinimos a conocer un poco la historia de la urbanización Casas de Tapia. No se desconecten y ustedes también conozcan un poco de ella. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Precisamente para conocer de primera mano la historia de la creación de estas casas hablamos con Doña Gertrudis y Doña Gloria Serna. Ellas han vivido toda la construcción de esta urbanización Escuchemos esta historia hoy en Sonsoñando Bienvenidos a Sonsoñando, reconociendo y conociendo los barrios del municipio de Sonzón, las historias que hay en torno a ellos, las personas que allí habitan, los oficios que ejercen y mucho más en torno a los sectores de nuestro municipio. Hoy estamos en una urbanización, no específicamente en un barrio, hay que hacer claridad desde el inicio para que los televidentes lo tengan presente, pero que esta urbanización tiene además de una muy bonita historia, una historia de trabajo comunitario, de unión entre quienes varias personas que lograron hacer realidad el sueño de 60 familias de tener vivienda. Un sueño que tienen, tenemos diría yo que todos los habitantes del municipio para quienes aún no tenemos casa propia. Por eso estamos en lo que conocemos popularmente como las casas de tapia para que los televidentes se ubiquen. Y me acompañan dos personas a quienes he tenido la oportunidad de entrevistar mucho, hablar mucho. Me encanta estar con ustedes en otros escenarios, en tema de víctimas, pero aquí vamos a hablar más, más, es de un trabajo comunitario que ustedes han ejercido y que han liderado desde hace muchos años. Y me encanta por un aspecto, digamos que adicional, y es que son mujeres y el liderazgo ejercido por mujeres, digamos que en Sonzón hace muchos años era muy escaso. Y ustedes lo hacen desde hace muchos años, desde los diferentes espacios, como hablábamos ahora, el tema de víctimas. Pero nos vamos a lo específico y en las casas de tapia le doy la bienvenida a Gloria Serna Sánchez, quien es la ejecutora, como diría Doña Gertrudis, de las casas de tapia aquí del municipio de Sonzón. Doña Gloria, bienvenida a Sonzóniando, gracias por estar acá y de antemano gracias por contarnos las historias que nos van a narrar aquí a través de Sonzóniando. Nairon, muchísimas gracias a usted y a Sonzón TV por la invitación, porque estas son las historias que debe conocer el pueblo. Así es, y como siempre, mi amiga Gertrudis Nieto Marín, quienes hemos estado en muchos espacios y quien la conozco desde hace muchos años afortunadamente. Gertrudis, gracias por estar acá y hablar de las casas de tapia, donde usted incluso habita. Buenas tardes, mi nombre es Gertrudis, como lo dice el señor Nairo. Estoy feliz de estar acá con ustedes, que se conozca lo que se vive en Sonzón, lo que tenemos en Sonzón, y es algo fundamental, algo maravilloso, por lo que estamos atravesando en estos momentos. Cuando veíamos, yo estaba muy niño incluso, le decía a doña Gloria antes de grabar el programa, que yo estaba en Teleitaré, incluso esas épocas de Teleitaré, por allá, hace muchos años. Me mandaron, vaya a hacer las imágenes al lote donde van a construir las casas de tapia, que está la máquina aplanando el terreno, creo que es lo primero que hacen y como se llama. Vine yo, hice las imágenes y fui testigo a lo largo de Teleitaré, después en Sonzón TV, el tiempo que tuvo que pasar para que por fin las personas pudieran llegar acá y habitar las viviendas. Pero quien conoce mejor la historia es doña Gloria, por eso está acá, y la invito a que me cuente cómo surgió esa idea de construir una urbanización en lo que entonces era una manga. Sí, Dairon, resulta que nosotros en el año 1995 creamos la primera organización de mujeres, Cabeza de Familia, y nació el 19 de diciembre de 1995. Empezamos la lucha entre todas las mujeres, iniciamos unas 140 mujeres en esa época y ya pues muchas se fueron yendo, ya llegó la parte del conflicto armado, entonces ya fue bajando un poquito la cantidad de las mujeres. Ya para el año 2000 me proponen y yo acepté ser candidata al Consejo Municipal, fui concejala en el periodo 2001-2003. Para el año 2001, más o menos finalizando el año, se me metió una idea con un amigo de que íbamos a presentarle al municipio, al señor alcalde de esa época, que era el doctor William Ospina Naranjo, una propuesta de que construyéramos casas para mujeres Cabeza de Familia, porque ese era uno de los objetivos más grandes que yo tenía, era en que las mujeres más pobres, más vulnerables, pues tuvieran su casa al menos para cuando llegara una vejez, y que de hecho ya lo estamos viendo que tenemos mujeres ya demasiadamente de edad, y que al menos tienen donde habitar en este momento. Entonces presentamos la propuesta a la alcaldía y cuando ya nos dijeron que teníamos que hacer, era una, ah no, entonces de la asociación MAIS nace la propuesta de hacer las viviendas para las mujeres. Entonces ya nos dijeron que teníamos que organizarnos como junta de vivienda comunitaria a través de la ley 743, que permitía a los municipios que hubieran juntas de vivienda comunitaria. Entonces yo tenía un amigo muy querido que siempre lo recordaremos, él estaba estudiando Derecho y él nos empezó a ayudar con la creación, teníamos que sacar personería jurídica, tener el RUD, tener estatutos, tener todo. Cuando ya logramos toda la parte jurídica, ya las mujeres ya estaban motivadas, ya les habíamos hecho muchas reuniones para que ellas empezaran a hacer un ahorro programado en el Banco Agrario. Imagínense que en esa época, 2003 más o menos, abrían la cuenta en el Banco Agrario a un ahorro programado con mil, dos mil pesos. Entonces yo cada mes en las reuniones, yo quedé como presidenta de esa junta de vivienda. Entonces cada mes nos reuníamos, pusimos una cuotica para recoger cada mes, hubo un grupo de mujeres que se pusieron a hacer actividades. Yo les decía mucho, mil pesitos, dos mil pesos, muchachas, ahorren, ahorren, que en cualquier momento se nos va a dar la oportunidad de que ustedes van a tener su casa propia. Listo, cuando ya en el 2003, imagínense que nos dan disquelote, nos dieron un lote en el morro de la calzada. Yo en esta tristeza tan horrible, yo dije no, 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 pero de todas maneras yo voy a ir a mirar ese lote y bueno, entonces yo era la que me movía en ese entorno como concejala y como de la junta de vivienda comunitaria también. Cuando ya me fui a investigar a Catastro, todo el rollo, porque cuando fui a ese morro me dijeron que en una administración, la anterior, habían loteado ese terreno. Entonces cuando yo ya más avispada me fui para instrumentos públicos cuando preciso. En la administración pasada lo había loteado y no había sino una sola tira, que no hacíamos nada con esa tira. Entonces ya le traje la inquietud al señor alcalde, entonces ella me dijo no, Gloria, hay otro terreno del municipio, y yo doctor, ¿dónde es? Y me dijo en San Germán, de la urbanización Llanitos para abajo, como saliendo para Guamal. Yo decía no, 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 esto no puede ser por Dios bendito. Ya el joven de planeación de esa época dijo no, vamos a traer los geólogos o no sé quién, los que estudian los terrenos y todo ese cuento. Cuando dio un concepto, que allá no se podía construir porque era una laguna y caía todo el agua, entonces que no se podía construir. Listo, también descartadas. Cuando ya el doctor William se fue y empezó a gestionar con el departamento, porque como le contaba ahorita a Bayron, todo este terreno que Sonsón conoce era de la gobernación de Antioquia. Aquí todo esto era de la gobernación. Entonces ya el doctor William se fue y empezó a gestionar con el gobernador de turno y el gobernador de turno le aceptó. El proyecto lo iniciamos, la maqueta que se realizó a esa época, fue de 110 viviendas. ¿Esto es? 110 viviendas. Entonces supuestamente para iniciar arrancábamos con 50 viviendas que fueron las 50 mujeres exactamente de la Asociación Maíz. Nosotros no nos enfocamos sino solo en las mujeres que hacían parte de la organización. Listo, arrancamos con 50 mujeres. Se terminó el 2003. Y llega el doctor Juan Arroyave y entonces él sí tenía continuidad. Él sí se comprometió de que iba a tener continuidad con el proyecto. Cuando ya él se fue a gestionar y se consiguió 20 cupos más. Se consiguió 20 cupos. Entonces ya no quedó de 50 sino de 70 viviendas. Entonces ya esos 20 cupos el doctor Juan se los dio a los amigos de él, a las personas que él consideró que necesitaban la vivienda. Y quedaron las mujeres. ¿Y cómo le parece, Dairo? Que empezaron a renunciar las mujeres de Maíz. Tenían el ahorro programado allá en Banco Agrario y empezaron a renunciar. ¿Por qué renunciaron? Bueno, resulta que algunas consiguieron vivienda. Otras se llenaron de rabia y se iban yendo. Otras que necesitaban la platica que tenían allá. Otras que les pidieron la cota inicial y no tenían. La cota inicial arrancó con 1.500.000. Con eso, cuando el 13 de marzo del año 2007, dijo el doctor Juan, arrancamos. Y arrancaron como 12 o 13 mujeres a dar los primeros picazos acá en este terreno para empezar el terreno a, ¿cómo se dice eso? Pues a aplanarlo y a empezar el tema. Y se fueron retirando. Entonces íbamos dando cupos. Íbamos dando. Yo pues todavía era de la junta directiva y fuimos dándole cupos. Muchas renunciaron y después se arrepentían. Y volvían donde mí. ¡Ay, Gloria, por favor, vuelve y recíbame! Y volvíamos y la recibíamos. Entonces, es así pues, Dayron, como llegamos pues a empezar el proyecto el 13 de marzo del año 2007. Doña Gertrudis, cuéntenos. Doña Gloria ya nos contó resumidamente, muy resumida, cómo inició la historia de este proyecto de vivienda. O sea, ¿cómo llega usted y cómo hace parte de él y al final pues logra tener su vivienda, que es hoy donde está? Bueno, pues como lo dice la compañera Gloria, es cierto, tuvimos que renunciar muchas por falta de que no teníamos el millón 500. Pero yo logré que Juan Arroyave me diera empleo y ahí sí pude volver a llevar al FOBIS la carta de nuevo a que me aceptara y continuara porque él dijo, siendo una de las fundadoras con Gloria Serna, acompañándola siempre, usted no está deseando quedarse en casa, le dijo, déme el empleo y verá que la consigo. Listo. Así fue como él me dio el empleo, me dijo, ¿quiere trabajar con el municipio o quiere trabajar en un proyecto de CONFENALCO que él también nos dio a nosotras, a las mujeres de la asociación? Bueno, entonces fue así como ya empecé a trabajar en la administración de Juan Arroyave y a volver a empezar de nuevo a venirnos a trabajar acá. Éramos 70, Gloria. Empezamos las 70 familias, todas a trabajar a volar pico y pala. Cuénteme que otra particularidad, ay, qué pena que la interrumpa, es que ustedes como propietarios o como futuros propietarios o como postulantes hacían parte de las personas que estaban aquí y que trabajaban. Le digo yo, Nairo, porque desde el inicio dijeron que era un proyecto de autoconstrucción. Empezamos las 70 familias a trabajar, pero eso se volvió un total, que le digo yo, como un desorden, como que empezaron a darnos 100 mil pesitos. Entonces ya lo último se partieron en 35 familias. Entonces las 35 familias, una le daba 100 mil a una para que le trabajara. Y ya terminamos ese año 2007 así, de muchas dificultades. Y en el año 2008 ya empezaron, ya llegó otro de los ingenieros, entonces vamos a hacer un orden. Hablaron con Gloria Serna, con el actual, con el alcalde del entonces, y a unir las fuerzas para poder que la gente rindiera más, se trabajara con más ganas y listo, ya seguimos así. Todo el tiempo del trabajo acá en las casas de Tapia fui la almacenista, desde el 2008 hasta que se terminó en el 2011. Gertro, permítame, yo le complemento una cosita a Bayrona y a ella, que también es muy importante, es contar lo de los, cuando se unieron los esfuerzos, fue gobernación, municipio, aporte de las familias, y también la nación, o sea, ahí es donde se unen. Entonces el primer año fue dificultoso, pero al segundo ya empezaron a venir los contratistas que había conseguido la gobernación de Antioquia y empezaron a conseguir trabajadores y las dejaron a ellas también trabajando acá. Muy importante también eso. Don Elbra, usted ahorita, me cuenta pues que este proyecto inició con Julián Ospina, siendo usted concejal, después estuvo Juan Arroyave, después estuvo Jesús Antonio, después estuvo Dioselio Bedoya López, creo que por esa época fue que se terminó más o menos el proyecto. ¿Por qué este proyecto fue como tan sufrido para que se lograra concretar, para que se lograra construir y para que se lograra entregar a las familias? ¿Por qué tuvo que pasar por tantas administraciones? Bueno, tantas y no tantas, porque si miramos las noticias, hay proyectos que se han demorado 18 años, 15 años, 10 años. Aquí se inició en el 2007 y para el 2013 se les estaba entregando las viviendas semi-terminadas, porque legalmente. Algo curioso también es que el proyecto lo íbamos a realizar, era en adobe. O sea, es importante también contar. Y muchas mujeres también renunciaron cuando se dieron cuenta que íbamos a hacer las casas en Tapia. El cuento de las casas de Tapia se le ocurrió a un gobernador que es sonsoneño, es el doctor Luis Alfredo Ramos, y a él se le ocurrió que Sonsón era construido en Tapia, así que él quería que esta urbanización fuera construida en Tapia también. ¿Por qué Sonsón era construido en Tapia? Entonces, también ese fue uno de los motivos que más de una mujer se retiró. Sufrido por cuestiones económicas. Y de pronto también, vea, las mujeres tuvieron que aportar de ahorro programado 1.500.000. Luego, cuando arrancó el proyecto, tuvieron que poner 3 millones de pesos, vamos sobre 4.500.000. Y luego, a ellas también las pusimos, porque hacíamos, cada 8 días veníamos a hacer los convites, que ahí es donde Gerto dice que venían todas las familias. Cada 8 días, los domingos, nos veníamos a hacer los convites. Y las mujeres dueñas, ya las que estaban inscritas y beneficiarias, tenían que conseguir cagajón. ¿Saben qué es el cagajón? Es lo de la materia fecal del caballo. O sea, el cagajón es lo del caballo. Entonces, incluso cuando arrancó en forma el proyecto, pusieron a tres o a dos señoras solo a recoger cagajón en toda parte, porque estas casas tenían que llevar ese cagajón. Sí, perdón. El cagajón, o sea, era para hacer el pañete que contiene el cagajón, el limus, la tierra roja y la arena y el cemento. Entonces, eso se ponía a secar al sol y nos tocaba con las manos, con guantes, revolver el cagajón hasta que quedara suave como la arena. Había que zarandearlo. ¿Y usted también le tocó ir a buscar a usted? A zarandear el cagajón así en la zaranda y luego a juntarlo con la tierra roja, luego echar el cemento, luego la miel de purga y preparar... ¿La miel de purga? Sí. ¿Y qué es la miel de purga? Haga de cuenta la miel que le dan a las vacas, así... La melaza. Como la melaza. Como la melaza. Exacto. Así es eso. Ese era el pañete para empañetar las paredes. Y pañetar todo eso de ahí. Eso es pañete. Eso es pañete. Lo que hay aquí en los techos. Eso es pañete. Las paredes todas también eran así con el pañete. Las paredes también eran así. Bueno, y otra cosa que nos tocó hacer a todas, porque cuando empezaron los contratistas, las que éramos beneficiarias, teníamos que trabajar de lunes a domingo. Hasta que les hice entender a doña Gloria Serna que era que las 60 beneficiarias necesitábamos trabajar, yo en semana me ganaba, yo en semana, de lunes a sábado, me ganaba mi sueldo, al igual que las otras compañeras que trabajaban, hasta que ya les hice entender, somos beneficiarias, entonces todas tenemos que venir al convite, pero que porque si trabajamos en semana y yo, entonces yo no voy a trabajar en domingo, hasta que ya entendieron ellas, entonces tenemos que trabajar por nuestra casa, claro, en el convite. Si yo no podía venir, mandaba a una trabajadora y le pagaba 20 mil pesos, váyale sumando, que si se ha gastado, pues o sea, no es una cantidad inmensa de plata, pero sí nos tocó. No, Bairón, pero ahí vamos en 4 millones 500 más el cagajón que le tocaba traer a cada una, los bultos y más los 20 mil que habla Gertrudis, no alcanzaron a gastarse en 7 millones de pesos, o sea, uno tener una belleza de casa de esta hoy por 7 millones de pesos, terreno y vivienda, me parece que fue un regalo prácticamente de todo, tanto del municipio como el sacrificio de ellas, como el sacrificio del gobierno. Y para finalizarlo, la pregunta de Dairón, ¿por qué se demoró tanto? Porque la plata del Estado es un problema muy grande y la gobernación es demasiadamente dura para sacar la plata y la última plata que salió para medio finalizar las casas fue con la gobernación de Antioquia, que fueron como 1.500 millones de pesos, los ejecutó la sociedad de mejoras públicas y luego de que la sociedad de mejoras públicas ejecutara esa plata finalizando las viviendas, ya el municipio, en cabeza de Dioselio Bedoya, ya se hizo el urbanismo que viene a hacer todas estas aceras, todo lo que tiene en la zona verde, entonces ya se finalizó con plata también y con el compromiso que tenía el municipio de hacer la parte urbanística. Ya Gerson, no quiero pasar sin preguntarle cuántos caballos persiguió usted para lograr recolectar el cagajón en los bultos. Caballos, muchos, o sea nosotros nos llevamos por allá para la parte del lago, allí en el lago, por la industrial, para abajo por la repollera, por donde estuvieron, por las pesebreras y muchas veces nos decían, no es que no se puede, porque ellos también negociaban con todo esas cosas, o sea que todo, todo conlleva las cosas porque una papa sí que sembrarla pero hay que echarle abono, hay que echarle muchas cosas. Pero sí resaltar a las mujeres que se ganaron el sueldito acá haciendo esa labor. Haciendo esa labor. Entre ellas está doña Elena. Uy, qué belleza las Helenitas. Las Helenitas. No tener esas, ay, mira, yo tengo todos esos colombianos, los recortes de los colombianos donde hemos salido, con todas esas cosas. Le quería de pronto mostrar una de las, de las, tengo ya 55 carpetas de lo que nos pidieron a nosotros. Claro, de las 60 viviendas, ya tienen 55. Sí, 55. Solamente hay 5 que las llevaron. Pero no se me adelante que más adelante hablamos de ese tema. Doña Elgura, de las 50 mujeres iniciales de las que usted me decía, cuántas lograron por fin tener la vivienda y estar hoy en el 2023 acá viviendo. Las tenemos, ahí es donde duele. En este momento, Dayron, de las 50 mujeres, solo 13 mujeres de la Asociación Mais, 13 mujeres, es un número muy importante también, y que hoy son las mujeres más felices del mundo viviendo acá en las casas de Tapia. Igual que las otras personas que lograron la oportunidad de tener su vivienda acá, pues también son familias muy felices. Doña Gertrudis, usted en otras ocasiones hemos, usted habla, ha mencionado, creo que la lucha eterna. Palabras, digamos, como similares, pero qué bueno hablar de esa lucha suya y de muchas familias que están hoy acá y que hoy lograron tener ese sueño de casa, que no se rindieron a pesar de las dificultades, que quizás no tenían la cuota, la plata, pero que estaban ahí apoyados en Doña Gloria, en la administración del momento, si era que las apoyaba. Esa fortaleza suya y de muchas familias que es hoy la que usted representa. Sí, eso es una gran lección de vida y un agradecimiento total, porque entonces uno logra insistir, persistir y resistir ante las dificultades, con la constancia, con la permanencia de las ganas de tener nuestra casa, de todas las que teníamos, de las que teníamos ganas de estar en el proyecto, con dificultades, con problemas, como hubiera sido por ahí estamos, con el agua, con el sol, con de todo. Felizmente, y vuelvo y le digo, felizmente, no le lamo a Gloria Serna, pero la adoro. Es por ella que estamos todas acá, y por ella sí, pero por muchos entes que hicieron que todo esto fuera una gran realidad posible. Digo muchos entes, y por ella primero, porque si ella no hubiera sido concejala, estaría otra cosa muy diferente. No hubiera nacido la Junta de Vivienda Comunitaria, ni esta hermosura de casas que tenemos. Si quiere, más tarde les invito a que vean mi casa, no será un palacio, para mí es un palacio, pero es una cosa que ya de aquí me llevarán para el cementerio. Doña Gertrú, quisiéramos, muchos que no tenemos vivienda, tener el palacio que usted tiene. Doña Gloria, a propósito de lo que nos dice Doña Gertrú, es de esa lucha, ¿por qué en Sonson es tan difícil construir vivienda? Lo que técnicamente llaman vivienda de interés social, donde el Estado pone una parte, quizás el municipio ponga otra, y pues los beneficiarios ponen otra parte. Que se junten todas estas personas y entidades interesadas en tener vivienda, y que las casas, lo que conocemos como casas de tapia, sean muchas más urbanizaciones en Sonson. ¿Por qué no se dan? ¿Por qué es tan difícil? Sabiendo que existe la necesidad. Bueno, primero que todo, primero que todo, sí, Dairon, es la verdad de la necesidad y el déficit de vivienda que tiene el municipio es demasiadamente grande. Nosotros tenemos aproximadamente un déficit de vivienda más o menos de 4.000 viviendas en Sonson. Para el censo del 2018 con el DANE, logramos en el municipio, tiene en el área urbana solo 6.100 viviendas. O sea, es demasiadamente, porque Sonson ha crecido demasiadamente. La dificultad, yo creo que de estos municipios de sexta categoría, en esas construcciones, en las urbanizaciones grandes para los municipios, yo creo que más que todo es en la parte económica. Porque es que el municipio tiene que poner demasiadamente, vea, tienen que poner el terreno, tienen que aportar. Han salido proyectos donde, por ejemplo, el que iban a realizar allí por la Sucre. ¿Qué mujer cabeza de familia en el municipio va a tener 35 millones en el banco para poder obtener una casa? Yo sé que 35 millones hoy en día son nada. Pero nosotras las mujeres de extracto 1, 2, ¿de dónde? Es que no mantenemos 500.000 pesos en una cuenta. Entonces, llegar proyectos de esa índole, ahí es donde... Y la necesidad la tenemos, somos las mujeres de bajos recursos. Entonces, cuando esos proyectos resultan, vienen a ser como las 100 viviendas que construyó el Estado. ¿100 viviendas gratis? Claro, pues que no pelea por una vivienda gratis. Así sea un cajoncito así de dos por dos, pero de todas maneras es una vivienda y no se mojan las personas. Entonces, la dificultad, yo pienso que son muchas, son muchas y son sobre todo por ser... Pero estos municipios de esta categoría son los que más viviendas necesitan. Porque es donde más gente pobre hay, donde más necesidad de vivienda hay. Ahorita, dando con fortuna, pues están viniendo en constructoras que le están apostando a la vivienda, pero volvemos al mismo tema. Esas viviendas no las toman, sino la gente que tiene forma de dar la cuota inicial, o de pagarla de contado, o de seguir pagando una cuota. O sea, dígame, uno pobre, yo me consigo una casa, yo me gano un mínimo, un millón de pesos, y voy al banco para que me hipoteque la casa y el banco me cobra a mí una cuota de un millón de pesos. ¿Qué hace una mujer que se gane un millón de pesos para pagar cuota en el banco de un millón? Servicios, comida y salud. O sea, es muy difícil la situación en cuestión de vivienda en el municipio, por muchas circunstancias. Tanto lo administrativo, como lo departamental, como lo nacional. O sea, es mucha la dificultad para estos proyectos. Ojalá, ojalá sea el doctor Edwin o el que llegue puedan seguir gestionando con las ideas que se tienen, porque hay varias iniciativas de proyectos con CONFAMA, con CONFENALCO. Entonces, dices, esperar a ver si de pronto lo logramos ver. Otras urbanizaciones como las que hemos visto, los que hemos vivido toda la vida en Sonzón, recordamos la urbanización Santo Tomás, recordamos la urbanización Llanitos, recordamos Fátima, recordamos Altos de Buenos Aires, por último, pues los 100 apartamentos gratis y ya pues la alegría de tener las casas de Tapia. Bueno, yo creo que eso también es un reconocimiento a que, como ustedes con mucho esfuerzo, a esa idea original que tuvo Doña Gloria, a ese apoyo que recibió en ese momento en la administración, en las administraciones anteriores y a quienes iniciaron y pusieron su granito de arena y lucharon y que quizás al final pues no lo lograron, pero otras familias sí se vieron beneficiarias, pero que también aportaron de cierta manera. Doña Gloria, ¿cuál sería usted la conclusión o cómo definiría usted las casas de Tapia que tenemos en Sonzón? Bueno, conclusión y sueño. El sueño mío, desde que inicié el proyecto y que fueron muchas las capacitaciones que se les brindaba a ellas, el sueño era que la urbanización fuera una sola familia, que todos y a cada uno de los que habitaran en esta urbanización se quisieran verdaderamente como familia, como… no es que no hay otra palabra, solo como familia. Conclusión es de querer demasiadamente el barrio, de empoderarse, de que realmente sientan que es de cada una de ellas, que el barrio no es del municipio, que el barrio no es del vecino de Copedén, que el barrio no es de arriba del hospital, que el barrio no es de cada una de ellas, que todo lo que le hagan al barrio le debe doler a cada una de ellas. O sea, pienso que es de ponerse la mano en el corazón y pensar no solamente en verlo como lo vemos hoy, sino verlo mucho mejor más adelante, que sean calles pavimentadas, que haya un urbanismo espectacular y que a cada una le duela el territorio, no la casa donde habita, sino el territorio donde construyeron las 60 viviendas para cada uno. Precisamente, doña Gloria, el sueño de las casas de Tapia, creo que le falta el último paso, así lo definiría yo. Y doña Gertrudis nos puede hablar de eso, y es que en estos días estuvo ella en la gobernación en representación de las 60 familias, recibiendo las escrituras, no de la casa de doña Gertrudis, ni les estaban escriturando las 60 casas a doña Gertrudis, sino que todo el lote para ya después distribuirlo en cada una de las viviendas. Cuéntenos que por fin se consolidó el último paso. Bueno, sí, el último paso sí se logra, gracias a Dios, llamaron de la gobernación de Antioquia al señor alcalde y le dijeron, hablaron con Gloria Serna, yo le dije que fuera Gloria la que fuera a la gobernación de Antioquia, y dijeron, no, la representante legal en el momento es usted. Me fui a la reunión con el alcalde, con el gerente de Viva, y me entregaron la escritura del lote donde están ubicadas las 60 casas. Y a raíz ya de la recibida de la escritura del lote de las 60 casas, ya el jurídico del municipio y el alcalde nos piden, me piden que por favor consiga los documentos de la... en una carpeta con un legajador conseguir el acta de entrega de las viviendas, la fotocopia de la cédula ampliada de cada una de nosotras al 150, el recibo de agua y de luz original de cada casa, para poder ya empezar a desenglobar la escritura para cada una de las beneficiarias. Es donde Gertrudis lloró en la gobernación de Antioquia, de la alegría y de la felicidad de ver que ya mi sueño está hecho, falta un solo pasito para decir esta sí, en realidad es mi casa, porque todavía, aún no, sabemos que esa casa es mía, pero todavía no puedo decir, es mía, ya lo logré. Legalmente. Legalmente nos falta, no es que ya no, no, no falta prácticamente, sino que nada, darle gracias a Dios y a todo el equipo de trabajo que estuvo con nosotras, desde el inicio y hasta, no sabemos dónde, porque aún falta. Teniendo las escrituras nos toca gestionar para que nos pavimenten, para que terminen y en unidad con todas las 60 familias. Qué rico, qué rico decir, danos por satisfechas y darle gracias a Dios por todo este proceso, porque ¿cuántas? Tener una casa no es riqueza, pero no tenerla si es una necesidad muy grande y vuelvo y les digo, muchachos y compañeros, si no es por gloria serna, no tuviera mi casa. Bueno, ustedes, entonces va a tocar hacernos amigos de doña Gloria para tener casa. Ni siquiera los invito para acá. Ya nos vamos a entrar, doña Jerto nos va a invitar a un tintico, quizás. Sí, ¿por qué no? Vamos a conocer una de las viviendas. A ustedes yo les pague por contarnos esa historia tan bonita de tanta lucha, de ese empoderamiento de las familias y que hoy, creo yo, pues obviamente la institucionalidad juega un papel muy importante, pero sin esa iniciativa de ustedes, sin esas ganas de ustedes, pues no tuvieran hoy la vivienda. A ustedes muchas gracias y esperamos vernos y encontrarnos en otro espacio como nos hemos visto mucho. No, Bayron, creo que es darle los agradecimientos y darnos la oportunidad de recordarle a la gente cómo nació este proyecto y volver a motivar a la gente de que nos tenemos es que unir, reconciliarnos, brindar mucho amor, porque creo que a todos nos criaron y nacimos fue en el odio. Nacimos fue en el odio, odiamos a todo el mundo, odiamos el vecino, odiamos la compañera, porque de pronto da un paso más adelante que el otro. Entonces yo pienso que es el momento de que nos vamos tocando el corazón y vamos pensando en hacer otra convivencia diferente en paz y reconciliación. A veces una de las intenciones de este programa es que pasamos por las calles de Sonzón, por los barrios de Sonzón, especialmente quizás las nuevas generaciones, no estoy diciendo que todos sean así y no conocemos la historia que carga. Las casas de Tapia tienen una historia muy importante de lucha comunitaria y de lucha de ustedes y creo que es importante que la conozcamos. Igual que todos los barrios de Sonzón, me imagino que tienen y surgieron con una historia similar o parecida. A usted nuevamente muchas gracias y continúen en Sonzoneando, donde tenemos más historias y anécdotas de los barrios del México. Eso es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas gracias. Música Música Continuamos recorriendo las calles de la urbanización Casas de Tapia. Ahora nos encontramos con la historia de la familia Sánchez Paneso. Ellos nos van a contar un poco cómo adquirieron su casa y cómo a través de la música su familia se ha mantenido unida. Música 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 que me ha robado todo el cariño, y otro beso que con amor lo te di. Te recuerda mujer que me dijiste, acariciando las pinas de mi hoguero, ay que feliz sería yo si me llevara a la anca de tu lindo manto bueno. Te recuerda mujer de aquella tarde, cuando juntos en mi rancho me besabas, y jugando con mi manto me decías, que era yo para ti la prenda amada. Te doy mi cariño a ti bella mujer, porque te quiero y he nacido para vos, mi caballo y mi rancho aquí te esperan, para vivir unidas y los dos. Al renacer las cenizas del amor, nos sentaremos juntitos al bogón, a recordar los días que ya pasaron, horas felices, horas de puro amor. Continuamos en Sonsoneando, yo estoy en un día caluroso, hermoso, como no se veía hace días en el municipio de Sonsón, sentado precisamente en el antejardín de una de las casas de tapia, como las conocemos nosotros, me invitaron a una aromática y voy a conversar con dos personas súper agradables para charlar. Llevamos aquí más de media hora conversando antes de grabar y súper agradable. Ellos también están acá en las casas de tapia desde que comenzaron a llegar las personas a habitar este sector del barrio San José. Estoy con don Norberto Sánchez y doña Isaura Paneso. Yo creo que ustedes en sus casas ya lo reconocieron en otros aspectos, también los hemos tenido en el canal, por el tema musical específicamente y porque son muy famosos por las agrupaciones, por sus hijos, por sus nietos, que son músicos. A ustedes Dios les pague por aceptar la invitación y estar acá y charlar conmigo un ratico. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bienvenidos acá al barrio y a mi casa y estamos para servirles, listos para la entrevista. Bueno, yo quiero comenzar y no voy a hablar específicamente por el barrio ni por, me van a perdonar si quizás dicen este tan metido que le importa. ¿Ustedes cómo se conocieron? Ahorita me enteré así que llevan 50 años de casados o van a cumplir 50 años de casados. ¿Qué tal si me cuentan esa historia y quizás la música los unió en algún momento? Don Norberto, ¿cómo conocí a Isaura? Mira que yo quedé huérfano de madre desde muy tierna edad y entonces yo vivía con unas tías por el barrio Chagualito y cualquier día subió un señor por la calle, me llamó la atención y me dijo que si quería irme con él a trabajar, que me fuera con él y yo pues yo me fui a trabajar con el señor de eso, me fui a trabajar. Eso fue por allí para San Francisco y ahí nos fuimos para Llanadas y en Llanadas trabajando con él, ella iba allá y allá la distinguí. Sí, porque él era hermano mío, entonces yo iba a la finca de él a pasear y allá nos distinguimos el dicho. ¿Hace 50 años se conocieron? Sí, hace 50 ahora el 17 de febrero. Ay, qué cosa tan horrible. Eso siempre es durar mucho uno, sí tener una resistencia muy grande. ¿Cuál es la clave para que un matrimonio dure 50 años? Los que estamos casados hoy en día sabemos que o vivimos en convivencia con nuestras parejas, sabemos que eso es complejo, la convivencia es muy compleja, pero ustedes llevan 50 años y yo los veo felices, contentos, se hablan todavía que es un gran avance. ¿Cuál es la clave? La clave del matrimonio es no pelear nada, nada, no decirse en groserías ni nada y pasar la vida, no más que amándose, queriéndose bastante como lo hacemos el y yo. Y ustedes tienen otra característica y por sus hijos y sus nietos, ustedes tienen un muy buen humor, quizás también es una clave para que la relación dure tanto y esté tan estable. ¿Ustedes siempre están de buen humor o por lo que conozco, lo poco que conozco? Más que todo por el humor que tenemos, porque yo sí soy muy charlada, yo le saco jugo a cualquier cosa. Eso está muy bien. Bueno, y ahora sí después de esto, ¿y qué papel juega la música? Porque don Norberto es músico, sus hijos, sus nietos, me imagino que los bisnietos también estarán por ese camino, doña Isaura también es música, ¿cómo los dos músicos si se juntan y tienen su agrupación y todo eso? No, lo que pasa es que por parte de ella viene raíz, de raíz viene porque el papá de ella era músico, don Juvenal Paneso. Los hijos, los hermanos de ella todos fueron músicos, que fueron los que fundaron la orquesta Los Reestar. No sé si usted se acordará de esa orquesta. Debería ser que usted estaba muy pequeño. Fue la mejor orquesta que tuvo aquí, Sol Sol. La orquesta muy buena es que tuvo Sol Sol. Los señores de Nariño me acogieron y me recibieron, que porque yo cantaba, que porque yo tocaba. Y ahí nació. Ellos me enseñaron a tocar tiple y yo al tiple le saqué lo de la guitarra, el punteo, la escala, los tonos y ahí voy. Ya llevo más de 50 años trabajando la música. Y cuénteme un poquito de esa familia de músicos que quizás las nuevas generaciones no conozcamos. Ah, lo que era mi papá era un tiplero, el mejor. Bueno, él tocaba tiple, él tocaba con un yerno, que él tocaba guitarra. Ah, o dos yernos. Dos yernos tocaban guitarra y tocaban con él, que eran cuñados míos. Los hermanos también eran músicos, cantaban y tocaban. Ahí había uno que tocaba, tocaba... Acordeón tiple. Acordeón. Y huiró. Y huiró. Y ahí fueron formando grupitos y hasta que fueron formando grupos y grupos y mire dónde vamos. Hábleme de la agrupación que mencionó, que mencionó ahora que ustedes la recuerdan mucho, pues yo no tuve la fortuna de escucharlos. ¿Qué recuerda a ustedes esa agrupación familiar? ¿De los Red Estar? Sí. De los Red Estar recuerdo que ahí estaban tres sobrinos míos en ese grupo, pero una orquesta muy buena, que ellos de todas maneras la formaron y entre esos estaban, pero es que no me acuerdo cómo era, qué tocaba el uno y qué tocaba el otro. Pero la orquesta era famosísima. Ustedes por ahí hoy o mañana la deben de averiguar y verá que por ahí les dicen quiénes eran los Red Estar. Bueno, ahora sí entremos un poquito en materia. Ya hablamos un poquito de la vida personal, de ese amor por la música que los unió y que todavía los une, y que los une como familia. Y ahora hablemos de dónde estamos, de las Casas de Tapia. Un proyecto, como hablamos al inicio, con quien estuvimos entrevistados, quizás un poco sufrido, pero que hoy los tiene ustedes gozando y una riqueza que muchos quisiéramos tener y es una casa. ¿Cómo llegaron ustedes a habitar, a estar aquí en las Casas de Tapia? Mira, pues esto no sé en qué forma la señora se dio cuenta de este proyecto acá. Entonces ella, ella como, me perdona mi hija, ella como, después de que yo me vine a vivir a Casas de Tapia, yo venía del campo y mercaba y me llevaba para la cantina, a tomarme mi cerveza antes de irme para la casa. Ya cuando llegué aquí ya me puse a pensar, dice nada. Les dijeron como a los 15 días comencé a trabajar con el Nuevo Lío Valencia de ayudante de construcción. Yo llegaba con mi platica, vea mí, vea mí, cuando había que dar el millón y medio de pesos, ahí está la plata. Dijo, por eso no me preocupes, que ahí está la plata, para el proyecto. Cuando hubo que dar 3 millones de pesos para la entrega de las Casas, ahí estaba la plata. Bueno. Y entonces ella ya había conseguido un solarcito por allá abajo, Pachagualito. Y ese solarcito ya, cuando nos hicimos esta casita con ese solarcito, le hice las mejores que tiene la casa, los mejores interiores. Pero perdón, disculpe, este proyecto comenzó con Gloria Serna, que ella fue la que nos invitó a reuniones. Entonces yo asistí a todas esas reuniones y ella pues muy contenta y que todas las que fueran a estar en este proyecto. Entonces, ella nos hacía reuniones abajo en el río arriba. También que para que la apoyáramos, para que ella, pues a ver si ella de pronto subía a ser concejala. Concejala. Y nosotros sí dimos el voto por ella y ella se manejó muy bien, porque de todas maneras, si no fuera por ella y por ese proyecto que ella formó, no tuviéramos estas casas. Yo lo tengo mucho que agradecerle a ella, porque ella, yo una vez le iba a entregar la casa. Que yo no podía. ¿A devolver la plata? A devolver, ella me iba a devolver, le pedí la plata para que me la devolviera. Que porque yo no quería seguir con este proyecto y ella me dijo, pues ¿cómo creéis ahora que se va a retirar? No, ni riesgos. No se retire, que hoy o mañana le va a pesar a usted. Dijo, usted coge ese millón y medio, usted ahí mismo lo gasta y ¿qué? Quedó sin casita. Le dije, pues también será cierto. Y ya seguí adelante y seguí con el proyecto y con las reuniones y con todo lo que nos hacían, porque tuvimos que lucharla mucho, mucho, para ir a esas reuniones, para una cosa, para la otra. Ya después de que comenzaron a hacer este proyecto aquí, ahí sí que nos tocó sufrir. Porque a mí me tocó pagar una trabajadora desde que comenzaron esto hasta que terminaron las casas. Y yo tenía que pagarle a la trabajadora cada ocho días porque ella también tenía que comer. Entonces yo tenía que sacar los centavitos y los de lo que él me daba, yo iba sacando para poderle pagar a ella. Y resulta de que ya Gloria no me dejó vender la casa y yo seguí adelante con ella. Y mire dónde estoy. Hoy estoy disfrutando de la casa. Y es una casita que yo me amaño mucho a ella. Y gracias a Dios, él fue el que nos dio este regalo tan bello que tenemos. Don Norberto, todos esos años de trabajo suyo en construcción, los años de trabajo en el campo, con mucho esfuerzo me imagino, porque la platica no alcanzaba para servicios, para mercar, para arriendo. Pero ese trabajo se consolidó en esto, ese trabajo suyo de su esposa, de su familia, ¿cierto? Pues a la final sí, digamos que sí, porque al principio nosotros nos tocaba durito, porque inclusive, no me está preguntando, pero yo viví 17 años en una casita de San Vicente. Que eso me favoreció mucho a mí porque allá fue muchas de las ayudas que nos dieron, muchas de las ayudas. El arriendo era muy barato, yo entré pagando 5.000 pesos y arriendo allá a esas casas, 5.000 pesos. Y bueno, ya Wilson vino aquí, como de 5 años, todavía de primaria, dentro de la secundaria. Cuando él entró a la secundaria, ya las niñas estaban de primaria, para primero, y entonces nos juntaron 3 estudiantes, y a lo último eran 3. 3 de bachillerato, todos 3. Wilson era industrial y las niñas aquí en el liceo. Y entonces yo solo, y ella escarbando la tierra, porque en esas casitas de San Vicente abajo, en los llanitos, tenían un solacito siempre muy bueno. Y ella, y ella sí cultivaba zanahoria, lechuga, remolacha, cebolla, de todo eso, y se andaba todas las legumerías vendiendo cositas y recogiendo platillos. Yo me lo he rebuscado muy bien, muy bueno. Todos los pueblos, los que luchamos por todo, por todo, por la educación de los hijos y por lo que tenemos. Ese es también el sentido de este programa, que este barrio se construyó, o este sector se construyó con el esfuerzo de muchas familias. Un ejemplo claro son ustedes, que durante muchos años tenían muchas obligaciones, donde la familia, pero hoy tienen su casita. Finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para esas familias, para la administración esta y las que vengan, con relación a esas familias que tienen ese sueño de tener casa, y que pues ustedes con mucho esfuerzo hoy la tienen? Pues el mensaje mío sería que uno tiene que perder para poder ganar y resolverse hacer las cosas. Porque, en ejemplo, que sea usted mismo, si usted no se resuelve adentrar a un proyecto, que porque eso demora mucho, que porque hay que dar tal cantidad de plata, hágale esfuerzo, métase, que eso, esa plata no se pierda. Y si uno tiene fe y cree, llega a triunfar. Es lo mismo que lo que hablábamos ahora del matrimonio. Si el matrimonio, si ella se pone a alegar conmigo y yo le paro bolas, resultamos ya en el explotazo. Pero no sabe cuántos. Tenemos que ser muy tolerantes. Porque no sabe cuántos golpes le da. Tenemos que ser muy tolerantes, entonces, lo mismo pasa con lo material. Hay que ser confiados de que tal proyecto se iba a salir y que con la ayuda de Dios sale uno adelante. No, y los alcaldes, desde que se pongan pilas, es ya que hacen este proyecto, que de todas maneras ellos pongan ánimo y que de todas maneras les hagan casita a tantos pobres que están por ahí sufriendo, qué pesar. Incluyendo a las dos y las mías, todas las dos pagando un arriendo. La una está acá arriba y la otra está por aquí por ahí. Pagando un arriendo y viviendo tiempo formal. Esas pobres familias están sufriendo demasiado. Qué pesar. A don Norberto y a doña Isaura, mi Dios le paga que nos veníamos a hablar de las casas de Tapia, pero hablamos de la música, hablamos del matrimonio, pues que usted es un ejemplo de que se puede vivir en pareja, ¿cierto? Sí, claro. Sí, se puede vivir en pareja. Es difícil hoy en día, pero se puede vivir. El problema de hoy en día es que hay poquita tolerancia y con el perdón de las señoritas que están acá presentes, que ellas tienen que ser muy tolerantes, porque vea, por ejemplo, mi señora, cuando yo salía de la casa con la guitarra, Dios no el perdico. Hasta mañana, porque yo no lo espero. Eso sí, cuando no salía con guitarra, por tardar a la noche, estaba en la casa. Y es que es muy fácil, no es que sea vicio ni que sea... No, yo salía, un ejemplo, a ver la serenata con mamá. Bueno, estábamos la serenata que decía el señor de la casa, ¿por cuánto me van a tocar dos horitas? Tocaba una hora, dos horitas, salía a la calle, otro, ¿qué otra serenatica? Y llega uno a las tres, cuatro, cinco de la mañana a la casa. Sí, estoy trabajando. Trabajando. Eso es muy bueno, eso es muy bueno que salgan a parrandear. Dios les pague nuevamente por contarnos un poquito de su vida, de la historia de las casas de Tapia. Muchas gracias a ustedes y esperamos encontrarnos en otro momento, conversar, tomar aromática y tocar otros temas en otro instante. Y todavía falta entrar a la casa. Sí, yo les pago. Bueno. Gracias. 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 Corazón, por qué no cantas, no te cansas de llorar. Si yo pudiera arrancarme para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que hay que envidia y que odia. Ayer la he visto con otro y alegre la mi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. Corazón, vos me engañaste, o es que no te comprendí. Pensé que no la quería, hoy veo que no es así. Pensé que no la quería, hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Ayer la he visto con otro y alegre la mi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. Tengo miedo a dar a la hora de irme, pregirte cosas, pregirte cosas, pregirte cosas. Ganas tuve de gritarle, engañera, pa' un de mar. I´m alright. I´ve seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay. ¡Suscríbete al canal! De igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo programa conociendo otro barrio cargado de mucha historia. La historia de mi barrio.